Saludamos al gran amigo Miguel Infante Huerta de Canango Guerrero Año del 96, 24 de febrero Han matado un gallo fino, un hombre bueno Y sincero, debemos de recordarlo Su nombre es Mario Cisnero Debemos de recordarlo Su nombre es Mario Cisnero Mario y Angelito Vargas Ellos venían platicando Ahí le habla Ángel Graciano Primo quiero saludarlo A Mario le dio la mano Para poder desarmarlo A Mario le dio la mano Para poder desarmarlo Antes de que lo mataran Mario se alegro con ellos Hay recordó a Sebastián Aquí en Chile su primo honorio Como siempre andaba junto Pero hoy se encontraba solo Como siempre andaba junto Pero hoy se encontraba solo Mario le dio la mano 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 Si somos del mismo pueblo Si somos del mismo pueblo Así es tan acostumbrado Porque andan en el gobierno Así es tan acostumbrado Porque andan en el gobierno El Austerio y Angelito, los dos son primos hermanos Porque mataron a Mario, tal vez se hubieron regado Pero a la gloria no llega, porque ya están condenados El hombre cuando es valiente, no mata a otro desarmado El Austerio y Angelito, pueden hacer su apartado En el panteón del olvido, donde los espera el diablo Porque a la gloria no llega, porque ya están condenados Porque a la gloria no llega, porque ya están condenados Año del 96, te llevaste a Salgado Año del 95, te llevaste a Salgado Lo que nos duele señores, que a traición los han matado Lo que nos duele señores, que a traición los han matado Año del 95, te llevaste a Salgado 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 Año del 95, te llevaste a Salgado